Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, si te acabas de incorporar a esta tu sintonía. Estamos en AgroRadio en el 103.0 en el Dial de la FM. Recuerda que somos la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería y que aquí siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación hablamos de la conclusión de las jornadas del agua. En el día de ayer en el auditorio dirigido arrojó a asistentes varias claves importantes dirigidas hacia la resolución de los problemas del agua que atenazan a esta provincia. Para hablarnos de esto tenemos al otro lado del teléfono Antonio Moreno, secretario de Organización de COAG en Almería. Muy buenos días, Antonio. Hola, buenos días. La jornada congregó a los principales representantes que en la actualidad trabajan en torno a la gestión del agua, quienes analizaron retos y soluciones ante un auditorio de más de un centenar de personas, en su mayoría agricultores llegados de todos los puntos de la provincia. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones, Antonio? Bueno, en la jornada se analizaron varios aspectos del tema del agua, que, como sabéis, para la agricultura de almería y para la agricultura de regadía es fundamental. En primer lugar, bueno, estuvo presente el secretario general de agua de la consejería, Ramiro, en donde estuvo explicando un poco los procesos y lo que se está poniendo en marcha por parte de la consejería, sobre todo, pues, todas las obras que son de urgencia en la provincia para asegurar un caudal de árboles suficientes para que el sector agrario no tenga problemas, ¿no? Y luego, pues, también estuvo hablando un poco sobre el tema de concesión y derechos. Es decir, hay algunas situaciones que algunos pozos, algunas comunidades de regantes que no tienen los elementos en condiciones y que hay cosas que tienen que mejorar y que tienen que arreglar. Y, bueno, pues, conseguimos… Bueno, estuvimos con un experto jurídico que asesora a muchísimas comunidades de regantes. Y, bueno, estuvo dando un poco las pautas para que esas comunidades que, bueno, que tienen esos problemas, pues, que puedan, puedan, bueno, intentar conseguir que su comunidad o su pozo estén en las condiciones máximas para que la Administración reconozca su confección de agua, ¿no? Y luego hubo una base de debate con el tema de otros recursos que tiene la provincia, con el tema del agua, que son las de salas, tiene la depuración. Bueno, estuvo con nosotros el presidente de Feral, de la Federación de Regantes de Almería, Claudio Fernández, y otra asociación de comunidades a nivel andaluz, que es CREA Andalucía, que es su presidente Eduardo López, donde un poco nos dieron unas pautas de qué está pasando en el tema de agua y qué es lo que están haciendo por otras comunidades. Y, al final, bueno, pues, lo que tenemos como ejemplo es que es verdad que la justa central-soria del poniente almeriense, pues, es un ejemplo con respecto a otras zonas. Y, sobre todo, en el ordenamiento del regadío en la zona, ¿no? Y, bueno, y en ese estado. Te quería preguntar también esas principales claves que se mencionaron. Evidentemente, destaca la recuperación de acuíferos, como tú bien comentabas, las aguas desaladas y reutilizadas, y esa gestión integral, teniendo presente el modelo, son modelos ya de probada eficacia. Sí, hay que tener en cuenta que, al final, nosotros, nuestra provincia de Almería, en la zona del regadío, dependemos mucho del agua subterránea, porque el agua subterránea es muy poco. En la provincia de Almería tenemos dos pantanos, el de Menina y el de Puebla de Almanzora, que siempre han estado, pues, bueno, con unos porcentajes de agua muy bajo con respecto a otras zonas, ¿no? Por lo tanto, no podemos depender de esa agua embalsada y, por lo tanto, tenemos que tener en principio nuestro motor importante de agua, nuestro recurso importante es el agua subterránea. El agua subterránea también tiene sus dificultades, porque, debido a la climatología, al cambio climático, pues, no estamos teniendo, pues, bueno, el caudal suficiente. Y, bueno, también hay un problema también que el agua, la calidad del agua, pues, está emperando. Eso no podemos permitirlo. Tenemos que tener el agua subterránea como último recurso, como una garantía de agua y, por lo tanto, tenemos que acudir a otras fuentes de agua. Y tenemos, pues, la depuradora, que, bueno, que los pueblos siempre tienen que tener su listo de agua porque la población son prioritarios para abastecerse en el tema del agua y, por lo tanto, ese recurso siempre va a estar ahí y ese va a ser un recurso continuado que tiene un proceso que es, bueno, pues, poner en marcha, bueno, ese tratamiento para que el agua vaya a las mejores condiciones y lo tengan mejor más los agricultores en otras fincas. Y luego está el agua desalada. El agua desalada que, afortunadamente, estamos en la costa de un mar, del mar Mediterráneo, y, por lo tanto, pues, tenemos que acudir a ese recurso porque es el único que está garantizado, porque el agua desalada, pues, es mucha agua la que hay, ¿no? Sí que es verdad que tanto uno como el otro son procesos que necesitan unas inversiones muy fuertes y que tienen un coste muy elevado. Primero porque todo es a través de la energía, sabemos el precio de la energía en estos últimos años a qué precio está, y luego porque son procesos que son complicados y, al final, son caros, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta también es que esos recursos puedan tener unos precios finales a las comunidades reales y a los agricultores que podamos pagar. Y eso es otro de los objetivos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Otra de las cosas, Antonio, también es la adquisición de energía a futuro, esa modernización de instalaciones o tirar ya de energías renovables también para que ese coste no sea tan elevado. Bueno, ya las Administraciones están poniendo en marcha, por ejemplo, en la desaladora del campo de Dalía y tanto en la desaladora del Cabonera, pues, ya hay proyectos por parte de la Administración para que el suministro eléctrico de esas instalaciones estén a través de energías renovables. Entonces, sí que es verdad que eso va a abaratar un poco el coste de ese tratamiento y, por lo tanto, pues, van a ser más accesibles a nivel económico para el sector agrario. Y también las comunidades regantes tenemos que tener en cuenta que utilizamos mucha energía en nuestros sondeos y en nuestras estructuras que tenemos y que tenemos que irnos también a acogernos a este proceso, ¿no? Eso es de intentar depender menos de la energía eléctrica convencional y de acudir a, bueno, a tejer renovables que, viendo lo que dicen los científicos, son más accesibles y que van a tener un coste menor y, por lo tanto, van a tener una garantía de suministro que vas a gestionar tú, porque es una cosa que vas a gestionar tú y, por lo tanto, puede ser beneficioso para las comunidades regantes. Una de las cosas, Antonio, y quiero poner en valor, que pusisteis como ejemplo la buena gestión integral del modelo puesto en práctica aquí, en el poniente de Almería. Sí, hay que tener en cuenta que, al final, las comunidades regantes, por sí solas, van a tener muchas dificultades y, por lo tanto, yo creo que hay que intentar convencer a las comunidades regantes y a los agricultores de que el mejor modelo hoy día, y más no solamente dicho por nosotros, sino por la propia Administración, pues son las juntas centrales usuarias y las comunidades usuarias. Es decir, aglutinar todos los recursos hídricos de la zona y intentar ponerse a la zona de acuerdo para que, en cuanto haya un problema en cualquier comunidad, pueda acudir a otras comunidades y pueda haber una solaridad de agua. Es decir, que nadie se quiere sin el recurso cuando el recurso está. Y es, bueno, adaptar por un lado a nivel de papeles, de eso, pues intentar, entre todos, que todo el mundo tenga las condiciones y los derechos en condiciones a través de la Junta Central de Usuarios y, por otro lado, que el recurso se distribuya lo más efectivamente posible y que nadie tenga esa escasez que otros pueden tener, que después le pueda sobrar, que esté un poco. Ese es el hecho, ¿no? El hecho es que todos nos pongamos ahí, que todos los usos de agua se pongan de acuerdo, tomando investiciones en conjunto y que no sea el agua para mí o el agua para ti, sino el agua es un bien público que tenemos que gestionar entre todos y si todos nos ponemos de acuerdo, pues el agua no va a tener problemas porque va a ser un bien que vamos a utilizar bien y va a ser para todo el mundo. Me quiero quedar con la frase final y la conclusión de Antonio Mena, delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía en Almería, que dijo, el agua es un bien social y sin color político. Antonio Moreno, secretario de Organización de Coagen en Almería, gracias por acudir a los micrófonos de AgroRadio y explicarnos cómo se dieron esas conclusiones de las jornadas del agua. Gracias a vosotros. Decir yo, señores, que he cometido una errata al principio de dicho auditorio dirigido y es Auditorio de Vicar, que quede claro que fue en el Auditorio de Vicar. Pues nada, ya saben que pueden seguir toda la información agrícola en las redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido, Miguel Ángel Santiago, el micrófono este que les habla, José Antonio Escobosa y Obregat. Una hora y volvemos con más información. 103.0 FM AgroRadio Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds Empresa obtentora de semillas especializada en pimiento Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad Semillas Surseeds Investigación y desarrollo para el agricultor almeriense Y ¿Has персонажado? No